Publicidades, me tocan begué, me tocan begué La rumba de la luna, es la vena del sabor Con el sol y guacharaja, su dulzura y su fulgor Es la dulce niña blanca, y le dedico mi canción Es la dulce niña blanca, y le dedico mi canción Niña blanca, reina de la luna, es la belleza y su fulgor Niña blanca, reina de la luna, para ti la linda rumba, tu grandeza y tu fulgor Niña, yo te ofrezco esta lumba, niña especial para ti Niña, con rumba y guacharaja, cuña dedicada hacia ti Niña, yo te ofrezco esta lumba, niña especial para ti Niña, con rumba y guacharaja, cuña dedicada para ti Y aquí descubra mi respeto, su emoción Reina blanca, reina del sol La llana de amor Es la reina de la luna, yo te dedico esta canción A mi reina de la luna, a mi reina de la luna, con el sol, talento y sol Niña, yo te ofrezco esta lumba, niña especial para ti Niña, con rumba y guacharaja, cuña dedicada para ti Niña, con rumba y guacharaja, cuña dedicada para ti Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo